Daniel, tigre y su vecindad. Esto es lo que haces. Vamos, Margaret. Tenemos que pasar a través del túnel. Está tan oscuro aquí. Ahora pasamos a través de los bloques. Digo, el puente alto. ¡Oh! ¡Estamos muy altos en el cielo, Margaret! ¡Ten cuidado! ¡Lo logramos! Ahora saltamos por encima de este... ¡Este lago! Parece como si Margaret estuviera nadando en el lago. ¡Vamos, Margaret! ¡Demos la vuelta alrededor de esta gran cesta... ¡Montaña! ¡Esta gran montaña de cestas! ¡Vamos, Margaret! ¡Wow! ¡Son grandes! Y ahora saltamos dentro de las mullidas nube almohadas. ¿Te gusta mi pista de obstáculos? ¿No es así, Margaret? ¡Hagámoslo de nuevo, sí! ¡Esta vez iremos más rápido! ¡Vamos, Margaret! ¡Pasamos a través del túnel oscuro! ¡Eso es! ¡Ahora crucemos este puente rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Margaret, tienes que ir más rápido! ¡Date prisa! ¡Mira, es tu parte favorita! ¡El lago! ¡Nada, nada, nada! ¡Nada más rápido, Margaret! ¡Da la vuelta a las montañas! ¡Oh! ¡Vamos, Margaret! ¡Te ayudaré! ¡Vamos! ¡Casi terminamos! ¡Casi! ¡Casi! ¡Más rápido, Margaret! ¡Oh! ¡Lo siento, Margaret! ¡Oh, oh, oh! ¡Está bien, Margaret! ¡Papi está aquí! Siento que te hayas caído, Margaret. Pero no te preocupes. Podemos hacerlo de nuevo. ¡Vamos! ¿Por qué Margaret no quiere jugar? Creo que estás jugando un poco fuerte con Margaret y a ella no le gustó. Pero a Margaret le gustó la pista de obstáculos, papá. Oh, lo sé, Daniel. Le encanta lo que hiciste. Pero cuando juegas con Margaret, debes ser más suave porque ella es más pequeña que tú. Suave hay que jugar y moderado ser. Suave hay que jugar y moderado ser. Suave hay que jugar y moderado ser.